¡Preparado! ¡Listo! Espera, aquí se ve un plano buenísimo. ¡Ya! ¡Ya! ¡De uno en uno! ¡Eh! ¡Con la mano no! ¡Eh! ¡Arrastrando! ¡Con la mano no! ¡Arrastrando! ¡Inc francisco! ¡V幹í! ¡Ah! ¡ tahu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era en uno! ¡Era en uno! ¡Gimme más, guys! ¡Yo, yo, yo! ¡Quelle! ¡Yayyy! ¡Midia! ¡Bravo! ¡Gabra! ¡Vamos! ¡Gracias, chicas! ¡Aaú! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!